El talento de nuestros compatriotas en México pues va desde Tijuana hasta Mérida o hasta Chetumal y hasta Nuevo León y precisamente una muestra de todo eso es el invitado que tenemos el día de hoy. Está con nosotros Alejandro Walls. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias por su espacio y pues nada, espero que le guste a su público lo que le vamos a estar platicando. Yo creo que sí, yo creo que sí, vas a ver que sí. Oye, ¿cómo estás Alejandro? Muy bien, calorcito. Ay, que sí, el calor. Ay, bueno, pero no comparado con Monterrey. No, 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 nada que ver. Sí, no. El calor de verdad. Es insoportable. Pero bueno, acá ha estado lloviendo, entonces ahora pues está rico también el calor para aprovechar el fin de semana. Así es, exactamente. Oye Alejandro, pues estamos de manteles largos porque hace poquitito, hace unos días, estrenaste una canción, tu nuevo video, Indiana Tijuana. Sí. Llámame. Llámame. ¿De qué trata esta propuesta tuya? Bueno, la canción se llama Indiana Tijuana, como bien dijeron. Le puse ahí el Llámame porque en sí es una llamada. Ahorita te platico un poco más. Pero justo como que no quería que fuera como el título o algo referente a solo Llámame o Llamada o tal porque aparte creo que hay muchas canciones con ese título. Ajá. Y bueno, la canción pues la inspiré en una, no en una pareja mía sino en una pareja la cual yo convivía mucho cuando escribí la canción. Entonces el nombre tiene que ver como con ellos. Y pues sí, la canción habla concretamente de un amor de lejos, un romance a la distancia. Pues sí, sabemos que cualquier tipo de amor, bueno, el amor convencional es difícil y pues un amor a distancia es casi imposible. Hay pues expectativas que no se cumplen, hay mucha ignoranza, extrañas y siempre es más difícil para la persona que se queda. Y de esto habla la canción. Es como una, como una llamada protesta a esta persona que quieres y pues que quieres que te llame. Sí. Que no es nada sencillo tener una relación a distancia. Que no es tampoco nada, no tendría que ser algo tan usual. Pero ahorita con las redes sociales pasa muchísimo, ¿no? La gente se engancha a lo mejor con la cercanía de las redes sociales y resulta que después pues viene esta parte donde hacen falta cosas, ¿no? Como una cercanía, como el contacto, ¿no? Entonces pues pasa, lamentablemente. Y luego ya llega un momento donde dices, pues no sé, vamos a pensar las cosas. Sí, creo que, bueno, esta historia que yo escribí no, la relación no empezó a distancia, simplemente se fue dando. Creo que las personas que tienen una relación así es siempre con el fin de que en algún momento no va a ser así. Pero pues en ese inter puede pasar de todo. Sí, como dices, pues ahora pues con las herramientas que tenemos justamente sirven para que esta lejanía no se sienta tan fuerte. Pero sí, justo también como escribiendo la canción y también en la propuesta del video y todo, quise llevarlo como una onda más ochentera, como más vintage. Digo, de hecho el sonido es bastante ochentero. Pero sí justo la escribí pensando, o sea, sí me inspiré como en esta pareja que les digo, pero sí la escribí pensando como en un romance juvenil de los ochentas donde no existían estas herramientas y solo era como el teléfono y ya. Ay, era complicado. Para no irme más para atrás a las cartas y demás. Te cuento también mi historia porque esto me está dando aquí en este encontro. Un flashback. Pues qué padre. Qué padre que si tienes una historia que se asemeje, pues eso es la música. Si puedes escuchar la canción y te sientes identificado, pues sí, de eso se trata. Sí, hay quien se identifique también con la sonora dinamita, pero en este caso es importante que haya estos representantes de la cuestión pop, que en el caso tuyo, como una balada pop y que nos ayude a conocer este tipo de temas que de repente ya el romanticismo ya no se da tanto, ¿verdad? No, y aparte que la música ya es muy diferente ahora. Ahora abrazamos las distancias de una manera diferente, pero tal como lo dices, pensar en distancias en los ochentas es pensar totalmente en otro universo, donde funciona diferente, donde la gente conectaba sus emociones de una manera distinta. Sí. Hacía lazos que sí eran, llamémosle más duraderos porque las condiciones eran más adversas. ¿Te acuerdas cuando peleábamos por contestar el teléfono? El teléfono, por ejemplo, ¿no? Y eso ya se perdió, ¿no? Son mundos diferentes, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que tratar de reflejar eso en una canción involucra un esfuerzo pues creativo, ¿no? Sí. De colocarte en una situación en la que, ¿cómo era la realidad entonces? ¿Cómo lo reflejas? Sí. Bueno, yo pues crecí en los noventas, la juventud de mis padres fue en los ochentas. Claro. Como que la música que ellos me ponían, pues era en los ochentas. En proyectos, claro. Una referencia muy grande del proyecto para mí es Bee Gees. De hecho, mi voz está en falseto también. O sea, sí quise darle una onda como muy disco. Ya. Claro. Yo... Sí, más que pop, yo siento que es como un electropop. Eh... Y... Y... Pues sí. Eh... Ahí está ya para que la gente la escuche y, pues, si se identifica con algo que le haya pasado. Qué padre. Oye, en tu Press Kit, eh... Comentabas que quería sacar ya el disco para este año. ¿Ya salió? No, pues la idea es que salga. Realmente... Yo soy un artista independiente y, pues, a veces es difícil. Claro. Eh... Porque uno tiene que hacer todo. Tiene sus pros y sus contras. Pero sí, eh... Yo... Esta canción, Indiana Tijuana, es como... Es la cuarta. ¿Cómo? Es la cuarta que saco, pues, como de este proyecto que tengo en mente. De esta propuesta de... De... Eh... Pues disco, eh... Completo. Y, pues, sí. A lo mejor sacaré un par de singles más y... Y sí espero este año poder sacar el disco completo donde... Vendrán incluidas... Eh... Indiana Tijuana y las otras canciones que he sacado, eh... Del 2021 para acá. Y, pues, sí. Ahora sí. Ya con eso empezarme a mover más. Eh... Empezar a tocar en vivo. Eh... Y así es mucho ahorita. Así es la música. Eh... Es mucho single. Realmente... Y también para un artista emergente... Como que sacar un disco... Aunque el... Te lo puedas aventar y lo puedas pagar y todo. Así como de golpe... Pues se diluye un poco. Es mejor... Como... Poco a poquito. Sí. Y como enfocarte bien en cada canción y darle como su... Eh... Su tiempo de vida y que la gente lo escuche. Y... Y ya. Al final, eh... Como juntar ese repertorio, digo... Eh... No sé. Eh... Cinco o seis canciones y a lo mejor incluyes... Eh... Otras... Otras... En el disco. Claro. Pero sí, yo he visto que muchos artistas... Eh... Independientes o emergentes están haciendo eso. Y también... Ya para que... Se te pueda abrir la puerta algo más grande... Eh... Como ahora es más fácil... Eh... Grabar y todo hasta donde realmente también ya las disqueras y todo... Pues esperan que traigas ya una propuesta. Ya no es como antes que... Claro. Que ellos tendrían que hacer el trabajo. Ahí en... Eh... Tocando guitarra o en un video en YouTube con tu acústica... Ya... Ya no es así. Ya tienes que tener... Un caminito recorrido y... Pues sí, ese es el plan. Oye, Alejandro... Es que... Es... Eh... Ahorita ya no es tan común, ¿no? Esto de... De sacar un... Un disco, ¿no? Este... Lo que... Lo que comentas... Eh... Hemos tenido algunas personas que vienen acá y nos dicen... No, pues saqué un EP, ¿no? Y ya... Siento que con esto, eh... El EP cubre como esa necesidad de publicar el material. En el caso tuyo, me encanta esta idea que... Que tengas de... De un disco, porque... Pues para empezar, ahorita ya... Algo así es original. Ya nadie lo está haciendo, ¿no? Shakira simplemente en el último disco... Fue así de... Un compilado de todos sus... Este... De sus sencillos que había sacado... Y así de... Bueno, pues ahí está. Es que te adaptas a los tiempos. Y los tiempos de ahora en la música son de singles. Así es. Realmente tienes que ir canción por canción. Porque es lo que escucha la gente. Es como se distribuye mejor la música ahorita. Y adaptarte hace que... Eh... Puedas tú moverte en esas líneas. Y al final sí se disfruta que puedas hacer un disco. Porque... Siempre hay alguien que sí lo disfruta así. Sí. Que te quedas con ganas de... Bueno, y si estuvieran todas las canciones juntas... No estaría más padre. Pues las juntas, ¿no? Y hay incluso hasta discos conceptuales, ¿no? Que cuentan una historia o que tienen... Por supuesto. Por supuesto. Oye, Alejandro. ¿Y ya tienes idea de cómo se llama? ¿Se va a llamar el disco? Ya tengo todo. Sí. Ya está creado. Sí. Realmente... O sea... Tengo un par de canciones. O sea, aparte de lo que ya está en todas las plataformas digitales. Tengo un par de canciones más... Como ya a un 90%. Y compuestas... Eh... No sé. Otras... Tres, cuatro. O sea, realmente el disco... Eh... Está... Como ya muy hecho en mi cabeza. Claro. Sí, tengo el nombre. A mí sí me gusta esa onda de... De darle una propuesta como a... A... A todo el disco. Eh... Y sí. Eh... Espero... Te digo que este año ya poder sacarlo y... Y... Y ya con un disco en mano pues que se abran más puertas. Pero... Pero sí, digo, te digo, al final yo crecí en los noventas. Eh... Me gusta esta onda también de los singles porque los artistas... Ya no hay... O sea, no que ya no haya, pero... Eso de las canciones de relleno pues... Ya no es tanto porque cada single le echan como todas las ganas. Es potente, exactamente. Eh... Entonces eso está padre, pero sí. Yo te digo, crecí en los noventas. Yo estoy acostumbrado. Me... 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 Me gustaba eso de... Pues sí, como subirte a... A tu carro... A tu coche. Acá dicen coche. El coche, claro. Yo no digo más carro. Eh... En Monterrey se usa más carro. Que ya no hablas como... Como regio, ya no... Pues tú eres... Cuánto tiempo tienes viviendo acá. Cuatro años. Eh... Pues sí, soy actor, entonces también... Eh... A veces piden neutralizarlo un poco. Y como que sí he hecho ese esfuerzo... Porque no... No... No se me hace tan fácil. Pero... De repente escucho gente de acá que también me dice... Me escucha las primeras dos palabras y me dice tú. Tú eres regio. O sea... Sí, sí se escucha. Eh... Eh... Esta unión de... Eh... Llamémosle... Experiencias, porque... La gente en México, por ejemplo, está muy acostumbrada. Pues somos un poco más antiguos en muchas cosas. Y eso incluye el que nos gustan los discos completos. Sí. Había un disco. De que todavía escuchamos discos completos. Ah, lo que te decía, de subirte como a tu carro y poner... Ajá. Y escuchar un disco completo. Y como te atorzabas a escuchar toda... Toda la... Y el quehacer, exacto. También me tocó. No, dijo el quehacer. El quehacer. Ah, entendí el cassette. Entendí el cassette. Pero el cassette también. Ajá. Sí, que digo... Todavía se... Lo puedes hacer en una plataforma digital, pero... Son tantas opciones que tienes de todo que... 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 Y ahora todo se mueve mucho en playlist. Que... Pues sí. Este... No sé. Digo el ejemplo de como en el coche. Porque... Ahí era... O sea... O... O metías un CD o la radio, ¿no? Si tenías un CD que escuchar. Pues era... Ese. No de que te veías forzado, pero era como un buen ejercicio de... Bueno, pues aquí lo... Lo... Como lo escucho en el tráfico, tal. Y pues... Sin la opción de poder poner otra cosa. Y acá como la opción es muy... Muy sencillo. Pues sí. Tienes que... Hacer cosas cool para que la gente, pues no... No le cambie. Yo... Yo me acuerdo... Ahorita estaba haciendo memoria que... Justo en la semana puse un disco de Luis Miguel. En la resta. Ajá. Pero me lo sé... Lo sabía todo, ¿no? Entonces todo el disco me lo sabía. Este... De Luis Miguel o de Alejandro Sanz. Todas las... ¿Por qué? Pues precisamente, ¿no? Por flojera o por como sea. Este... Pues lo... Lo tenías ahí todo el tiempo escuchando. Ay, por flojera. Por fanatismo. Aparte, sí. Por fanatismo. Hace rato estaba en otra entrevista y la chica me dijo que... Que no le gustaba a Luis Miguel. ¡Eh! Le dije, bueno, por lo menos solo dime que estás de acuerdo que... Su voz... Tiene una gran voz. Eso es indudable, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Tú? Sí. Yo soy fan. Ajá. Eh... Sí, fíjate que también Luis Miguel lo... Lo escuché mucho en mi infancia. Este... Mi papá es músico. No, no se dedica a eso, pero... Pero, pues lo hace bien. Canta muy bien. Y entonces le gustaba mucho cantar Luis Miguel. Pues supongo que debe ser un buen ejercicio... Eh... Un buen ejercicio, pues sí, tratar de emular a alguien como Luis Miguel. Entonces, eh... Sí, sí tengo a Luis Miguel como muy marcado y... Y... Pero sobre todo las canciones tristes que... Digo, mi música es como beat para arriba, pero a mí me gusta escribir como un poco más triste. O sea, ahora te puedes marchar y así como que... Pero las dolorosas son las que me gustan. Ay, sí, tienes que para sufrir bien a gusto. Sí, claro, claro. Porque si tú estás contento, todo está bien. No necesitas nada, ¿no? Y creo que cuando estás triste, sensible, extrañas a alguien... Estás en necesidad y... Y la música, pues te acompaña. Y creo que... Las canciones que tú más dices, híjole, esta me revienta... Pues son tristes, ¿no? Son... Como muy optimistas. Sí, sí, sí. A mi parecer. A mi parecer. Claro, sí, sí. Porque pues está padre cantar. La semana pasada estaba viendo el concierto de Alejandro Fernández que pasó aquí en la... En la Plaza de Toros. Y este... Pues la gente... Sí, cantamos. Cielito lindo y eso. Pero las que te gustan son las... Las dolorosas, ¿no? Las dolorosas, por supuesto. Sí, claro. Pues ahí está. Ahí está la cosa. La propuesta de Alejandro Walsh, ¿dónde podemos saber de tu... De tu música. De tu música. Y dónde vamos a estar al pendiente cuando nos vengas a mostrar aquí... A ver, les dije que iba a traer el disco y aquí está. ¿Qué voy a lanzar? Eh... Claro. Pues sí, invitar a toda la gente... Es esta, ¿verdad? Ah, estamos aquí. Ah, estamos acá. Perdón. Ah. Sí, pues invitar a toda la gente que vaya a YouTube a ver el video de Indiana Tijuana. Creo que se pueden divertir. La canción está... Está movidita para bailar. Está rica. Y... Pues sí, mi... Mi Instagram es... Arroba Alejandro Walsh. W-A-L-L-S. Bueno, guión bajo. Y el YouTube igual, Alejandro Walsh, guión bajo. Eh... Twitter no gusto, pero pues ahí está, Alejandro Walsh. Y... Pues sí, pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales. Eh... Tengo cuatro temas, Dientes, Fuego, Fantasmal, y esta nueva, Indiana Tijuana. Y si les gusta, eh... Pues les agradecería mucho si lo pueden compartir para que me escuche más gente, ¿no? Muy bien. Pues agradecerte también que estés aquí con nosotros para platicar, para compartir. Y pues que no sea la última vez también que nos visites nuevamente. No, claro que no. Muchas gracias. Muchas gracias, Lalo. Yo estoy, yo estoy aquí. Gracias por su espacio. Estás siguiéndote en este momento. Sí, sí. Él no sé qué, ni tardo ni perezoso se pone a buscar. Aquí está. Sí. Pero gracias, gracias por estar aquí, gracias al público. Gracias. Aparte tienes bonitas fotos, eh. Ah, gracias. Tienes bonitas fotos. Muchas gracias. Muy, muy estétic, dice. Estétic. Dice Lalo. Sí, pues ahora todo es muy visual. Todo es muy visual. Hay que echarle ganas también en eso. Por supuesto. Amorada a la gente por todos lados. Pues te agradecemos por estar con nosotros. A ustedes y a la gente. ¿Qué te parece si antes de despedirnos mandas a tu video precisamente para que la gente lo vea? Bueno, pues a todos y a todas, a todos y a todas, les invito a que vean mi video que ahora se va a presentar que se llama Indiana Tijuana Llámame. Alejandro Walls con nosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos!